El 10 de junio se conmemoró el Día Nacional de la Seguridad Vial en la Argentina. En nuestra ciudad se realizó una jornada con estudiantes primarios, mediante la cual se apuntó a concientizar a padres, niños y docentes. Estuvimos en Plaza 25 de Mayo y dialogamos con los protagonistas. Nosotros estamos haciendo un trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación en un día muy importante para nosotros que aprovechamos para hacer concientización. Hemos convocado acá a la Plaza 25 de Mayo, a la Plaza Principal, donde vamos a trabajar con los chicos, con juegos, explicándoles la importancia a los semáforos, dónde deben cruzar, cómo deben manejarse, apostando al futuro, ¿no es cierto?, a ellos que van a ser nuestros futuros conductores. Siempre estamos trabajando en conjunto con otras áreas de gobierno justamente para concientizar, para trabajar las reglas, para cambiar lo que decía hace un momento el comisario Torres, la cultura. Porque la verdad que los chicos conocen las señales de tránsito, los adultos también, pero a veces no se respetan. Entonces, este día es muy importante para trabajar sobre esta conciencia vial y hacer un alto en el trabajo que se hace diariamente, porque la agencia trabaja todos los días, la policía trabaja todos los días y los docentes trabajan todos los días en la escuela. Un tránsito ordenado y seguro no es responsabilidad solamente de automovilistas o motociclistas. Los peatones juegan un rol muy importante dentro del funcionamiento de una sociedad. A continuación vamos a compartir un spot que forma parte de la campaña 2014 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial acerca de este tema. La Agencia Nacional de Seguridad Vial acerca de este tema. La Agencia Nacional de Seguridad Vial acerca de este tema.